¿Qué tal? Le pegué el primer combo. Normalmente es que pegas el primer combo para ganar. Yo sé que voy a pegar con el L2 y arroba 2. ¡Uh! ¡No, me caí! ¡Ni el coche! Pero van a morir por la explosión. A tu compañero le patearon el trasero. Esta vez regresará a la batalla. La victoria reforza sobre tus hombros. Termina la visión. Ahora los mataste, ¿no? No, no. ¡Qué reía ahora! ¡Dale, venita! ¡Uy! ¡Lo maché todo, güey! ¡Oh, lo maché todo, güey! ¡Uy!